Con Janique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Como todos los días de lunes a domingo, gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Yo me acompañan para conducir este programa mi querida Gilda Baum, que viene desde Los Ángeles. ¿Cómo estás? Ay, encantado de estar aquí. Es jurado de los Golden Globes y está con nosotros el coach inspiracional que es Marcelo Yaguna. Hola, muchas gracias. Qué gusto conocerte. Y estamos, pero de lujo, de lujo, de tacón y de bombín, porque está la guapérrima Gretel Valdez, que tiene 3.8 millones de seguidores. ¿Se dice eso todavía? Qué bárbaro. Y que además se ve de 20 años y por eso, ¿a partir de cuándo sales en...? La historia de Juana. La historia de Juana está espectacular, Janique. Empieza este lunes a las 9.30 en el Canal de las Estrellas. Es una comedia. 9.30 en vez de... ¿Qué cual? Ah, claro, de marea de pasiones. No sé, la verdad no tengo idea, pero entramos este lunes a las 9.30 y tienen que estar ahí con todas las televisiones prendidas, porque es una historia padrísima. Vamos a tener nueva presidenta y vamos a tener nueva telenovela. Exacto, qué padre. Protagonizada por mujeres también, ¿no? Sí, la verdad es una historia súper fresca, es una comedia. Sé que mucha gente que nos lo alaba ver se va a sentir... ¿Se llama La historia? La historia de Juana. ¿Y quién es Juana? Juana es mi hija. Camila Valero. Que la tuve a los 15 años. Que es la media hermana de Michelle Salas y es la hija de Stephanie Salas. De Stephanie Salas. Bisnieta de Silvia Pérez. Exacto, bisnieta y es una tipaza y es una chava súper generosa, súper linda, súper talentosa y la verdad es que es la primera vez que me ponen una hija de 20 y tantos años y dije, ¿cómo? Pero después me cuentan un poquito cómo va la historia, que es el sentido, ¿no? Yo la tuve muy chavita, me abandonó mi galán, como muchos que estamos por allá afuera, ¿verdad? Se van a sentir muy identificadas con el personaje de Jenny y la verdad es que hicimos una química increíble, Camila y yo. ¿De verdad? Y la idea era esa, es que parecemos hermanas, ella es la madura, yo soy la madura, Jenny es un desastre, ¿sabes? O sea, tú eres Jenny. Yo soy Jenny, yo soy un desastre, este, bueno, mi hija es la que me ayuda a aterrizar de repente en varias cosas, pero lo que tenemos, este, toda la familia Bravo es que obviamente nos rige el amor y obviamente la lealtad y siempre estamos, este, ayudándonos en familia. Ay, qué bonita estás, te veo y digo, qué bonita estás. Y nos vamos a identificar casi con la historia, ¿no? Nuestras hijas son las, a veces las maduras y nosotras, ¿no? Sí, cien por ciento, pero te digo una cosa, es el primer personaje que yo interpreto que tengo tantas similitudes, o sea, de verdad, no sabes cómo gozé este personaje, a mí igual con Santino nos ven y me dicen que si somos hermanos y Santino se enoja. Santino es su hijo, que es el hijo que tiene con el pato Borgetti tan guapo el pato. Ay, mi hijo es muy guapo. Ay, Santino está en el mío. Es que, ¿sabes qué? Que Santino todavía está más guapo que el pato porque viene de la belleza de Gretel y de la belleza del pato y salió mejor. Tiene muy buena, muy buena combinación, la verdad, creo que tiene, me da una risa porque de repente dicen, es idéntico a su papá y de repente es idéntico a ti, pero tiene mucho de los dos. Sobre todo es muy bello, también va a ser actor, deberías meterlo aquí en la historia de Juana. Ya terminamos de grabarla, la verdad es que él todavía ahorita está enfocadísimo en la escuela, pero hace poquito fue el protagonista de la obra de su escuela y lo hizo espectacular. A él le gusta la música, ya compuso. No tiene de dónde, ¿no? Sí, ya compuso 15 canciones, las está grabando. Wow. No tienes una idea de lo que está componiendo y cómo está cantando, pero ahorita lo quiere hacer solamente como él, como experiencia y avanzar. La manzana no cae lejos del árbol, ¿no? Sí, perdón. Pero te quiero preguntar algo que es muy importante porque la historia de Juana, su logo es una historia contada al revés. ¿Qué significa eso? Porque acá mi hija se embaraza sin tener relaciones. No entiendo. Sí, yo tampoco lo entendía. Y yo decía, ¿cómo? Dime la verdad. ¿Quién te embarazó? Ya sabes, la mamá histérica. Pero no, en su cita de ginecólogo, se confundieron, se equivocan de expedientes y a ella la inseminan en vez de hacerle su revisión y mi hija nunca había tenido relaciones. Pregunta. Perdón, ¿puedo? Sí. No puede ser, pero me suena a esa guía un poco como la historia de la que hizo Jaime Camila. Es esa, es la misma historia, obviamente, es la misma. ¿Cuál es la historia que hizo Jaime? ¿Virgin? ¿Virgin? Jane de Virgin. Ah, Jane de Virgin. La hizo Jaime Camila, yo no la vi exactamente, la misma escritora que hizo. Es que como ella vive en Los Ángeles, sin que lo ha entrevistado. No, y conocí muy bien a la Jane y a Jaime y todos. Exacto. Acá, la verdad es que yo nunca vi la historia. La escritora hizo, obviamente, totalmente reescribió, actualizada, refrescada. Es un poco como cuando se supone que vas al doctor, que ha pasado, porque lo leemos en las noticias, te tienen que cortar la pierna derecha y te cortan la izquierda. O te tienen que sacar, o te tienen que sacar el ojo derecho y te sacan el izquierda. ¿Ha pasado? Pasa. Entonces, lo que tienen que, muchas veces, por eso, si te van a hacer alguna rodilla, te la marcan con pluma, que esa es la que tienen que hacer. Pero, entonces, a ella le inseminan. Le inseminan. Y tienen que inseminar a otra. Sí, tienen que inseminar a otra y, pues, le toca a mi hija y de repente, o sea, obviamente, cuando llega la familia a decir, estoy embarazada, ¿cómo? Tú ibas a ser diferente. ¿Cómo es posible, ya sabes? Que no llegase virgen. Claro, entonces, obviamente, sí, yo al principio, pues, ¿cómo vamos a creer que no estuvo con ningún hombre y está? Obviamente, es el enredo, el que no me escucha, no me entiende. O sea, es toda una situación ahí muy divertida. Muy padre, te va a encantar. ¿Es divertida? No, la vas a gozar muchísimo. Mi personaje es divertidísimo. Es la primera vez que hago una comedia y luego sé si es comedia. Porque a mí me parece un drama horrible. No, no, es comedia. Es comedia. Es muy divertida. Tiene toques de drama, pero los dramas que se mantienen como, o sea, realmente estás en el drama acá llorando, pero terminas riéndote, ¿sabes? Oye, pero además tienen un elenco. Súper elenco. En primer lugar, el productor es Patricio Wicks, que bueno, es genial. Sí, 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 la verdad. Es genial, la verdad. A mí me parece increíble. Está bien padre. Y luego, Camila Valero, no la he visto actuar, pero dicen que es la que mejor actúa de todas las finales. Sí, ¿no? Lo hizo muy bien. Y la verdad, tengo una cosa, yo al principio... Tiene a Ángela, chaval. Sí, no, y yo estaba muy preocupada al principio porque decía, híjoles, la primera vez que voy a tener una hija tan grande, espero que tenga química, espero que nos armemos luego, luego, en mediodía, ya estábamos así. O sea, todo el tiempo nos marcamos de mi amor, te amo. Ahorita, de hecho, ayer, después del estreno, nos fuimos a cenar y fue Stephanie, y entonces hace un video que me marcó ayer Camila, me dice, mamá, mándame el video de mis dos mamás, ya sabes, nos grabó a ella y a mí, y ya sabes, este, de mi mamá uno, mi mamá dos, o sea, es una linda, y aparte muy buena. Pues, este, yo no conozco a Camila Valero, pero le tocaron dos mamás a todo, dale. Sí, eso sí. Sobre todo a Miguel, que es tan preciosa, y mira, también está hablando en Peniche que quién es, es el novio de... Es el, ajá, es el protagonista, es el novio de, 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 de Juana. O sea, no es tu novio. No, no es mi novio. Y Fabiola Guajardo, que es guapa de morir. Guapísima, una villana. Una villana, una villana que está haciendo. Es súper sensual. Sí. Cintia Clitbo. Mi mamá, es mi mamá, no sabes, no sabes las escenas que armamos en la casa de los bravo, es un desastre, es, de verdad, es divertidísimo cuando estamos los cuatro, que es mi mamá, Cintia Clitbo, este, mi hija Camila Valero, y mi hermano Mario Morán. Pero Mario Morán es el que salió en Pedro Infante. ¿Posiblemente vuelve ella con el, con tu verdadero papá, algo así? Eh, sí, o sea... No lo vamos a contar. No lo vamos a contar, pero lo tienen que ver. No vamos a dar spoilers. Lo que pasa es que mi papá fue por cigarros. Ah, sí, claro. Y nunca regresó. ¿Quién es ese? Regresó después de 20 años. ¿Alefis Ayala? No, mi papá es, este, Gatica. Luis. Luis Gatica. Y está Omar Germeno. Omar Germeno es que es un tipazo. ¿Y de quién la gira? Él es un abogado, es un abogado de la empresa de, 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 de la, de los ricos. Está Isabela Camil. Isabela Camil también está. Es pariente de... Nunca me tocó grabar con ella. ¿No te tocó? No, nunca me tocó grabar con ella. Nunca, pero ella, ¿de qué sale o qué? Ella, Camil, Isabela, ¿de qué sale? Es la esposa de Alexis. Ah, sí, es la esposa de Alexis, claro. De Alexis. De Alexis. Pero es el mejor amigo de... Ah, sí, me tocó una vez una escena que hicimos una fiesta. Sergio Mayer, el mejor amigo de Sergio Mayer. Qué chistoso. Sí, me tocó grabar una escena. Ya le bajó en la vida real a Alexis Ayala a su primera esposa, a Sergio Mayer. Ah, sí. Lo cuenta hasta en su libro. Y aquí vino y nos lo contó. Pero dijo que qué mejor. Y a ver si no le bajaron. No. A Isabela no hay manera. Oye, y también está... Este, Pali Duval, la hija. Ay, vos la amo. Es una tipaza divina. ¿De qué sale? Ella sale de la oficina. Sale a la oficina, es una secretaria, algo así. Es como medio chismosilla y mala. ¿Sí? Sí, está divertida. Pero es tan divertida. Ay, se anima que muy bien. Es como su mamá, pero con humor negrito, ¿no? Es de ayolador. Ay, yo también. Es una tipaza. La verdad es que suena muy buena. Entonces, estás muy contenta. Muy contenta. Porque la verdad, este, el elenco padrísimo, ya te diste cuenta. Este, nos divertimos muchísimo. Pura estrella, ¿eh? Así que... Y el canal... Nosotros lo pueden perder. Este lunes a las 9.30 de la noche, la historia de Juana. El canal de las estrellas se ve también en Estados Unidos. Sí, claro. Va a estar en VIX también. Va a estar en VIX también. Ah, en VIX. Y bueno, y con esto te agradezco como siempre. Me faltó tiempo para Grete. Luego regresó a Chismera. Que te quiero tanto. Pero nosotros nos damos un corte. Ya volvemos. No se vayan. Se anique en fórmula. Bueno, pues ya llegó también mi conductor invitada, que es Karime Pinter, que está con Gilda Baum, con Marcelo Ayaguna con una servidora y Karime Pinter que tiene 6 millones de seguidores en Instagram todos los que tienen TikTok y demás nos vienen hoy a acompañar y yo estoy muy feliz, porque bueno, le he buscado hazte cuenta que fue la reina de Inglaterra ay, claro que no amiga, siempre es un placer verte te quiero mucho, ya nos conocemos desde hace varios años y que que gusto estar aquí con ustedes, viernecito conducir, pasarla bien como no, y vas a hacer un stand up, si ya grabé mi especial, va a salir a fin de año y me voy a aventar una pequeña girita a ver, danos alguna frase chistosa de tu stand up, de que hablas, de los dadis, super dadis o de quienes, es como una autobiografía desde que inicié desde muy muy abajo y se llama de la mano del señor, ahí se las dejo de tarea les voy a decir que yo leí alguna entrevista de Karime Pinter que así se llama Karime, con I latín y con P-I-N-D-T-E-R y decía que ella se moría por estar en la tele y que entonces le hablaron de acaso y le dijeron pero con que vendrías y que dijo, pues mira, yo ya alineé mis chacras ya traigo mi muñeca inflable mi dildo y que le dijeron contratada y mi anforita de whisky y contratada amiga y contratada hace, ya van a ser 10 años en septiembre oye, que diferencia cuando nosotros tratábamos de empezar teníamos que presentar currículum en donde y todas las cosas que le había mostrado ¿no? sí, decían eso siempre ha sido igual sí, decían eso no cambia y había quien dijo una vez y no puedo decir quién porque ya pasó mucho tiempo acuésteme lo que me acuesto voy a ser contratada oh, muy bonita frase te gusta ya las cosas han cambiado ¿no? pero pero sí, ya hace ya hace un buen rato estuve ahí muchos años y pues 10 años las 10 temporadas ya se acabó para siempre ya se acabó no sé si para siempre ahí si no lo decido yo quizás hagan por ahí ¿tuviste la única que duró los 10 años? sí, sí, sí bueno me hicieron hasta una escultura de mi cuerpo wow descabezada eh, pues más bien topless con cabeza o sin cabeza sin cabeza pero se develó un busto ¿otro? literal ese busto es histórico y está en las oficinas de Paramount y pues ahí es histórico porque lo conoció todo el mundo es histórico el nuevo ya no es tan histórico ah, te lo operaste pues ya ves que yo me hago de todo, amiga sí, sí luego nos das la lista con quién claro, tengo al bueno tengo al bueno oye, pero platícanos dos, tres frases de lo que dices en tu stand-up ay, dos, tres frases es que es como una hora y media de show pero les voy a contar como de qué va va un pasaje desde que soy niña de cinco años de que Barbie fue mi inspiración porque digo oye, está buenota se agarra al Ken como le hace para tener el pájaro privado el convertible pues debe de ser el plástico que trae entre las chichis pues voy para allá voy de Ken en Ken cuento que yo estudié en una escuela al lado de un río ay, no sé cómo decirlo para no decirlo así dilo, dilo un río entonces cuento todo lo que fue ese pasaje de ahí hasta las lomas ah, ok pero ¿dónde era el río de mierda? la frontera de de satélite con el chayo o sea, era la frontera y lo dividí ese río ajá y pues cuento ya sabes a los a los tres peores sugars que me agarré ¿cuáles fueron? ¿cuál fue el peor de todo? oí, híjole el sapo negro para que te digan sapo negro ¿tenía la boca negra? no, pero pues la tenía caries no, no, no no tenía caries era un güey tipón acá con billete pero le decían el sapo negro ¿y luego tú? y pues ya sabes una hizo todo por triunfar y pues me burlo de lo que ha pasado en mi vida de lo que me echan acá como hate yo dije yo les voy a decir cómo fue la historia wow es una historia súper inspiracional sí, sí, sí por eso la gente la adora pero es además lo mejor que puede uno hacer reírse de lo que unos de lo que los otros se burlan porque además eso es para tu sanidad en todos los sentidos y para tu salud en todos los sentidos sí, pues ya que ¿qué te pueden decir de feo si tú solita te lo dices todo? no, no hay hate no, o sea lo que dicen los hate me río de ellos o sea no la enojan claro, claro hay que burlarse de uno mismo y de lo que uno no ha tenido que pasar y está padre y lo llamo como una masterclass para conseguir ser poderosa o hasta el hombre de tu vida ¿por qué no? ¿y lo conseguiste el hombre de tu vida? no, es una masterclass más bien para conseguir alguien que te dé cosas no, no, no el hombre de mi vida aún no aún no pero digamos un sugar puede ser un sugar depende ahí lo que ando buscando ¿pero por qué? ¿por qué un sugar? a ver, tú explícanos ¿por qué no? si es una mujer hermosa ¿por qué tiene que buscar un sugar? no, si hay que ser en contra el amor de la vida el amor de la vida claro 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 ahora no no quita una cosa a la otra ¿no? no puede ser el hombre de la vida y que pueda ser también un poco sugar oye, porque pues mejor llorar en el lago de Icomo que en los skaters oye, por supuesto es mejor llorar en un Ferrari que en un bocho claro eso siempre no, que en la pecera patanadas siempre te van a hacer ¿para qué? patanadas siempre va a haber o peleas entonces ya uno decide dónde pero quiero decirles de qué Karime Pinter aparte escribió un libro que se llama Date tu taco sí, como darte tu taco buenísimo título ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué hablas? pues yo creo que es de ¿no me lo trajiste? no te lo traje pero yo te lo había dado no, pues no no, bueno te lo vuelvo a dar ajá te lo digo tú no vas a dar vuelveme a dar un día y otra otra vez me estás amigliando yo necesito un día autografiado yo creo que es autoayuda para principiantes hablo un poquito de cómo superar la puedes llevar a tu universidad claro porque eso es otro tipo de aprendizaje no, no, no de cómo manifestar de cómo salir adelante un poco de economía también un poco de todo lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy pero habla eso ya en más profundo de los problemas que tuve en la infancia o sea ¿qué problemas tuviste en tu infancia? pues digamos que algunas carencias ¿qué te faltó? ¿qué me faltó? pues ¿qué nos faltó? ¿qué nos faltó? ¿qué nos faltó? pero la verdad es que tengo unos padres soy muy bendecida pero sí cuento que pues yo decía niña yo quiero que me vaya bien yo quiero yo quiero tener oportunidades no me voy a quedar así voy a luchar voy a hacer tal cuento que ¿de dónde salió eso? porque si estás pasando en una yo soy coach ok me encanta entonces ¿de dónde sale eso? él te encantaba que sea coach en los dos argentino ¿no? de Uruguay guapo y acento sensual espérate multimillonario no se hable más júralo te lo juro ¿es soltero? no ¿a qué edad hiciste tu primer millón de dólares? a los 36 ok ¿a usted tiene 37? no un poquito más un poquito más pero a lo que voy es ¿de dónde sacas esas creencias? porque estás pasando por una familia es que de eso hablo yo a la gente que cambien sus creencias como una niña que está pasando por carencias con unos padres súper bendecidos pero con necesidades económicas quizás por pobreza ¿de dónde sale eso? ¿de dónde lo sacas? híjole yo creo que de vidas pasadas yo toda la vida fui visionaria yo dije quiero esto quiero que me vaya así quiero más y empecé a leer mi primer libro de este tipo fue el libro del secreto y yo hice todo señores es el libro es el libro que cambió mi vida ¿verdad? eso está jodido cambió mi vida eso está jodido y son armas generas no, no yo escribí quiero esto agradezco esto tal esto y todo se empezó a dar escucha esto voy a una fiesta a un vivía en una casa abandoné que me habían prestado muy jodido ¿cuándo estabas chiquito? no, no, no ya había quebrado por quinta vez y voy a Naucalpan por ahí una fiesta lejos muy lejos y yo tenía un bochito jodido en una casa prestada voy y me dice un compadre tengo un video que va a cambiar tu vida y vamos a verlo ahora me regreso a la casa como a las 3 de la mañana y me olvido el CD me regreso hasta Naucalpan en mi bochito y le golpeo la puerta a las 4 de la mañana oíme mi video me dice oye ¿podrías haber venido mañana? no, me dijiste que tienes un video que va a cambiar mi vida lo quiero ahora estoy viviendo en una casa prestada estoy viviendo en la indigencia compadre dame mi dame el video y tenía entonces me pongo a ver toda esa noche y era el secreto y de ahí ¿cuál es el mensaje número 1 del secreto? el poder mental que tienes tú para manifestar lo que realmente deseas yo en 3 meses traía una navigator en 5 meses vivía en la del valle con muebles todos nuevos todo diferente cambié mi chip de una manera increíble todos los días escuchaba una canción que se llama puedes llegar todos los días y todos los días manifestaba todos los días manifestaba todos los días la manifestación es todo o sea uno logra lo que quiere yo igual manifesté en la televisión manifesté tal agradecí tal y también te habla mucho de la gratitud que para que te llegue todos los días tienes que agradecer lo que tienes sí, sí ¿cómo nos ves? ay, lo veo muy bien oye vuélvenos a repetir dónde va a ser tu stand up y tú de tu podcast y yo 21, 28 y 29 de junio voy a estar Guadalajara Monterrey y Ciudad de México y mi podcast todos los domingos que te voy a invitar y a ti también te voy a invitar y a ti también te voy a invitar Karime Cooler te llevo hasta la punta del iceberg entrevistas muy divertidas bueno, es que se supone que todo es concepto hielo que entras a un refrigerador que yo no voy a entrar no, pero es de bromas es sutilería hombre y pues son entrevistas divertidas echamos trago plática chisme juegos y con esto nos damos un corte y ya volvemos pues Alexa Hoffman que tiene 21 años no quiere saber nada de Daniela Parra de 26 años creo que lo vamos a ver ¿no? es su hermana vamos hoy yo tampoco porque es una victimaria más aunque me digan es que ¿por qué le dices a ella? ¿y por qué acusas a ella? pues porque lo es ¿por qué la defienden tanto si está este defendiendo a un abusador? ¿por qué no protegió a su hermana chiquita? pues mucha tristeza o sea es mi papá al final de todo o sea como que es que si digo pues me hubiera gustado tener un papá como que me tirara como que me hiciera daño y obviamente yo en su momento lo amé con todo mi corazón o sea mi papá era mi vida entera entonces tristeza pero también como que si ahí adentro hay busca la forma de seguir dañando a su hija entonces y si me gustara pues depende para qué sería porque a mí me da mucho miedo como verlo pero si supiera que sería para pues pedirme perdón o para algo así pues sí sería en un lugar público evidentemente pero pues depende no sé no es que lo perdona no no lo perdone o sea lo hizo y tiene que aceptar las consecuencias de lo que hizo sigue siendo mi papá le sigo teniendo cierto cariño es que son emociones muy complicadas que alguien que no lo vive no lo va a decir creo que es la primera vez que Alexa habla porque la única que ha hablado desde el principio es Daniela diciendo que todo lo que dice Alexa lo inventa porque eso le hizo Coco watch tu mamá y bueno aquí fíjate Alexa dice es que ¿por qué no me defendió mi hermana si soy cinco años menor? o sea en vez de que la otra decía es que no es cierto todo lo inventa porque está Coco watchada por su mamá y la otra cosa que también dice que creo que es muy importante es que no vería a su papá si no fuera en un lugar público y solo para que le pidiera perdón y que no vamos a entender lo que es que abusen sexualmente de ti tu propio papá el que adoras y veneras y podemos opinar lo que queramos pero si no te ha pasado no ¿alguien de aquí le ha pasado eso? no pero va a tener que esperar 13 años para que sea público porque tiene una sentencia de 13 años su papá y está pagando las consecuencias de lo que nosotros no podemos decir de lo que se hizo está pagando las consecuencias el otro día ¿te acordás que hablamos del dibujo que tenía en los glúteos la niña estas son para papá yo tengo dos hijas y creo que sería imposible que le dibuje algo así a mi hija ni tocarle entonces creo que ese día lo hablamos pero si el sentimiento y el trauma que hay ¿te acuerdas que dijo ella era chiquita y la está grabando la hermana que es 5 años mayor la que defiende al papá y ella tenía dice miren lo que me escribió mi papá y en la nalga la niña chiquita decía estas son de papá y luego nos quedamos nosotros ¿y tú qué has aprendido de tu papá? ¿y qué dijo? ¿te acuerdas? andar desnuda andar desnuda que el papá la desnudaba y que entonces o sea yo bueno mis hijas ya están grandes tienen soy abuelo pero o sea de chiquitas uno las cubre las cuida las protege o sea imposible no les crees en las nalgas jamás imposible imposible o sea los que somos ahora sí que hombre es alfa o sea estamos para proteger a la mujer soy el verdadero hombre y hoy en día que hablábamos ayer el que no paga la cuenta hoy es mitad por mitad el hombre que se cuida se pinta se arregla más se maquilla más que las mujeres entonces hay que empezar a proteger a la mujer procurar a la mujer cuidar a la mujer esas jaladas ahorita del modernismo de que vamos mitad y mitad y vamos a viajar y mitad por mitad y vamos a hacer esto eso creo que ya no hay hombres que los hombres no quiero decir que los de mi época todavía yo soy uno de esos no no pero hombres alfa o sea hombres de realmente que protejamos a la mujer que seamos corteses que seamos amables pero ser todo eso perdón ser todo eso es una cosa pero el trato a tu hija eso es sagrado o sea eso es para toda la vida y eso le dejas la peor marca a una mujer sin embargo en estos tres años porque llevan tres años de que empezó el juicio la única que ha hablado durante los tres años sin parar que además tiene un angelote del tamaño del mundo es Danielita Daniela la hermana grande diciendo que no es verdad que no es verdad que no es verdad que le hicieron Coco Wash que le hicieron esta es la primera vez en tres años que habla Alexa que yo creo que es importante que hable si claro ahora como ella dice si ustedes no han vivido eso no pueden hablar claro nadie puede 100% si no 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 yo por ejemplo mi hija tiene un trauma fíjate cuando era muy chiquita era muy alcohólico entonces yo me acuerdo que las crudas entonces mi hija de tres años me abrazaba no tengo 32 años sin alcohol y sin drogas sin fumar pero me abrazaba la pierna y me decía papito ya no tomes ya no tomes y mi hija hoy tiene 32 años los que tiene sin tomar los que tengo sin tomar y ella se acuerda porque estabas tan borracho o que no pues yo me ponía no es que no podía parar de beber o sea mucha gente te dice por eso me dedico a ayudar a los adictos por eso me dedico a ayudar a los alcohólicos eso de que te rehabilitas como dijo Julio César Chávez de Rafa Maya de se está saliendo de la clínica pero todavía no está rehabilitado si sirven los anexos claro yo estuve anexado un año yo estuve anexado un año ¿quién te metió? hay anexos una persona que fue bondadosa yo vivía en una casa abandonada me sacó de ahí y me metió un anexo y pero yo ya quería la situación es que muchas familias y muchas mamás me hablan para decirme hoy me quiero ayúdame a mi hijo ok póngelo al teléfono no es que él no sabe no puedo no puedes ayudar a quien no quiere no puedes ayudar a quien no quiere yo fui entregado a que yo ya estaba cansado de sufrir pero yo traumé a mi hija de 38 todavía ella se acuerda escucha lo que te digo todavía se acuerda de cuando ella era chiquita y te abrazó la pierna me abrazó la pierna y ella me decía papito y por Dios que con yo lloraba porque era una adicción tan fuerte que al otro día yo me despertaba yo llegué a tomar alcohol del 96 pero yo me despertaba temblando todo temblando así y por más que le juraba me acostaba y trataba de no hacerlo pero tenía que tomar para parar ese dolor entonces gracias a Dios pero yo o sea lo de un trauma de una familia de una hija o sea lo que no entiendo estas personas que son bestias que puedan tener habiendo tantas mujeres grandes un tipo guapo o sea no era no era muy guapo o sea podía tener las mujeres que quisiera entonces es entrar en la locura yo creo que es un poco de control ¿será un poco de control? es más que control es una enfermedad una enfermedad yo digo aquí vino el sexólogo Juan Acosta es un gran sexólogo que es el sexólogo de Enamorándonos vino un tiempo conmigo a conducir y él dice que así como tú naces con ojos verdes o cafés o el vero lacio o rizado ¿no? o con tendencia a tener pecas o no igual naces con la tendencia que el 90% de la gente tiene la tendencia de amar al sexo opuesto y más o menos de la edad pero hay gente hay un 10% que unos tienen tendencia a amar a los de su mismo sexo otros tienen tendencia a amar a gente muy vieja pero o sea que tienen también un nombre y otros tienen tendencia a ser pedófilos no lo hacen por joder a nadie yo sé que está prohibido yo sé que no se debe de hacer pero eso también no tenemos que tener mucho cuidado con eso porque te voy a explicar el otro día nos mandaron me mandaron de España una cartelería que pusieron los políticos si un niño de 8 años te dice que no quiere tener sexo es no y si te dice que sí también es no es sexo no no tenemos que ya están metiendo poco a poco claro están metiendo de poco a poco en la nueva agenda la pedofilia te voy a decir esto y me vas a correr del programa y quizás ya no me vuelvas a entender pero te voy a decir esto pero no me lo dices al volver quiero decirle tú tienes algún problema con el alcohol o con el sexo o con la droga ay con el sexo porque casi no tengo amiga necesito un hombre hay que resolverlo pero tú sí te no bueno tú me tienes que dar tips a mí porque imagínate yo toda una vida con el mismo hombre y te juro que me volteo al revés por complacerlo le hago historias le cuento cosas me disfrazo y demás pero tú te las haces saber todas todas me tienes que enseñar algunos trucos ok amiga déjame pensar qué trucos y tú a mí nos pasamos para conservar al mismo sí ojalá que interesado no no ojalá que me llegue uno que sí porque mira yo no cumplí el 31 y yo ya hice de todo y ella como que se antoja algo formal claro digamos que este año no para el próximo pero ya te divertiste mucho sí pero fíjate que a mí la zorrería como le quieran llamar se me quitó como gripa como gripa o sea yo creo que como los primeros años como los primeros años de Akashor pues como que sí le di vuelo a la hilacha y sí la fiesta y luego como que ya como cuántos te tiraste ay amiga no pues no 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 sé no contaste no conté no conté eso quiere decir que te divertiste mucho no creas no creas o sea como que iba la cuenta viento en popa y ya se reguló muy cañón ¿qué quiere decir eso? pues que no me he echado a tantos ah claro o no tan buenos no sí buenos ahora de repente pero bueno ya soy muy selectiva ¿ah sí? haces bien pues yo sí amiga porque también es la energía sexual y es la energía muchas cosas pues yo pienso que al revés que somos tan selectivos para encontrar una pareja que por eso o sea que quisiéramos un hombre que nos quiera que nos deje trabajar que nos consienta que él mantenga la casa que bla 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 cuatro que cinco seis y nosotros quedamos nada nuestra belleza entonces yo pienso divertirlo echártelo disfrazarte ponerte no sé qué si somos más aburridas yo digo que no hay que ser tan selectivas porque si todos quisiéramos a alguien que nos regale nuestra propia Disneylandia pero ¿qué creen? no hay de esos no los encuentras mal estacionados y hasta los príncipes te dejan por una más vieja como el príncipe Carlos que dejó a la Lady Di o sea no hay el hombre que estamos buscando no lo hay ¿quién sabe? vamos a decretarlo no lo hay ese que se busca no hay te voy a contar Marta Higadera yo la hipnoticé y encontró al hombre ¿no viste al hombre que encontró? oye pues me escucha yo la hipnoticé en el programa de hoy y en el programa de hoy y Marta si me estás viendo quiero que me regales una entrevista porque yo la ayudé porque yo la ayudé y me acuerdo que ese día me dijo oye es que yo necesito mi príncipe entonces la miré y le dije y es que cambio de novios no tengo un príncipe ok y ya tú eres una reina porque ah que quería un rey es que quiero un rey y tú ya eres una reina atraemos nuestra energía lo que decías tú atraemos nuestra energía si mi energía si quiero pero no quiero ahorita ella decía en un año en un año ella dijo o sea ya quiero algo serio fíjate es que yo soy programador yo soy programador no no por eso pero ella dijo quiero pero hasta el próximo año no quiero ya quiero ya no pega no pega no pega perdóname porque el universo porque el universo el universo te entiende si me entiendes entonces cuando yo decreto entonces tengo que decretar en presente entonces Marta fíjate con el tipo que se va a casar el día de hoy no sé allá le pidió matrimonio y todo tiene avión pero ella se convirtió sí pero ella se convirtió en una reina porque ella es muy espiritual el día de hoy cuando yo la hipnoticé todavía no tenía el podcast todavía no tenía nada y ella empezó después de ahí empezó a hacer espiritualidad consiguió otro coach también de espiritualidad y todo eso se conjugó ¿para qué? para conseguir el hombre de tus sueños y los que no son y las que chicas ustedes son reinas tienen que aprender esto nada más si soy reina y soy espiritual ¿por qué no me ha llegado? o sea ¿no? ¿el universo que eres reina pero no eres? no porque no estás enfocada porque quizás no estás enfocada en eso en mi casa soy reina no estás enfocada quizás en eso no te estás enfocando no somos lo que creemos como que muy por ahí atrás tú quieres bueno, estás diciendo que soy reina ¿no? sí, claro lo que debemos de ser reina para encontrar al rey no, no lo que somos no, no si son reina tenemos que convertirnos no, son reina pero te tienes que convertir tienes que sentir tienes que sentir porque no es solamente pensar tienes que sentir para atraer el problema el sentimiento es una sustancia sentir que te lo mereces claro el problema es que no me lo merezco cuando yo no me lo merezco no me llega ¿por qué? porque el universo te dice ay wey mija es como la zorra está bien mi hijita es como la zorra que como no llega a las uvas dice ay al fin que ni quería porque estaban muy verdes claro no sí puedes llegar pero no puedes decir ay es que no ni me gustaba y este tenía esto todos tenemos algo te digo que una chica que trabajaba conmigo me dijo es que como me fui de tu programa quiero volver ya me tocó el trabajo de flojera todo difícil le digo todo tiene dificultad claro hasta arrancar un ajo cuesta trabajo si no quieres dificultad a veces enciérrate en una cueva y ahí no vas a tener ni un pedo claro es verdad milia nader milia nader si ya nos conocíamos ya nos has apoyado muchísimo al contrario mi amor estás en la telenovela de mi chava Mejía a las 4.30 de la tarde que va a terminar en julio 14 creo que 19 viernes 19 viernes 19 julio con L y que está muy divertida además Emanuel Palomar este lo comés vivo aparte es un bombón es un de verdad que es un lindo Emanuel el otro día lo vi y dije me tengo que atrever y agarré lo agarré y le di un beso en la boca en el programa en vivo dije no pues no este no se me va vivo claro pero Yanic toma acción te dice sabes que una vez la metía a Yanic en el hielo pero también metía una chavita de como 20 y pico de años la chavita estaba sufriendo a Yanic le dije mira Yanic respira concentra no no a mí déjame meterme en el hielo así la tuvimos que sacar porque no daba el tiempo de aire Yanic bien empoderada bien loca o sea toma acción Yanic nos tenemos que meter en el hielo para dejar de ser tan calientes pero bueno eres una morera en la telenovela de Chava Mejía en esta producción que es a las 4.30 por las estrellas por las estrellas y eres con Kimberly y dos ranos que tienen unos ojos verdes que tal si mira comparto compartí mucho escena con Kim con Ada y con Mirta somos obreras de la fábrica donde queremos salvar la fábrica y bueno mi personaje es la Pinky que es maravillosa la Pinky de verdad sigo enamorada de la Pinky la extraño tanto es muy alegre es que ya acabaron las grabaciones si ya acabamos el 17 de abril las grabaciones y la Pinky habla Spanglish entonces le pude dar un tonito de comedia es que ella se supone que es bilingüe así se supone pero la bilingüe es a ver si speak English yes yo hablo Spanglish English entonces ella es la encargada de las negociaciones transaccionales transaccionales entonces what do you do? yo trabajé en una fabricación es que la Pinky yo viví en el Gabacho Shanique ah es muy bonita inglés ah si pues es que yo aprendí allá unas palabritas ajá y what do you yo soy muy bueno en el English pues my name es la Pinky Shanique y la Pinky why? pues la Pinky pues es que así me dice mi gente pues porque mira pues porque me gusta mucho el color rosa y pues por eso me pusieron pues la Pinky porque aparte pues yo veo todo el mundo rosa y porque es intérprete ¿no? bilingüe y traductora yo hablo muy bien el English claro ajá dimos algunas frases en inglés por favor claro que sí que quieres que te diga tú pregúntame yo te traduzco este el que trabajas y contéstame en inglés ya que es la traductora yo trabajé pues en una fabrication ahí de de pues ahí de ahí ajá donde pues yo trabajo entonces pues ahí pues ahí le echo como que gané ya sabes ajá porque pues ¿vieron la pronunciación? no, no perfecta perfecta yo les puedo dar clasesitas de inglés a ustedes ¿también? claro por favor inglés con barreras inglés con barreras de inglés y barreras pero ¿cuánto cobras? ah no pues a ti te las doy gratis ah buenísimo te pueden alborear con eso sí, sí lo que digas no pues me refiero a las clases ¿cómo se dice? te doy las clases gratis pues pues yo le puedo help you este a dar pues un poquito de de teaching de teaching es muy bonito no de verdad que guau sí ya está muchas gracias felicitaciones sí muchas thank you de verdad oigan pues no dejen de ver a Amelia Nader en esta telenovela Vivir de Amor producción de Chava Mejía donde es muy amiga de la preciosa Kimberly Dos Ramos donde está también bueno bueno un elencaso taco de ojo taco de ojo taco de ojo aprendan el inglés con ella muchas gracias Milia muchas gracias Karime Pinte gracias por todas las enseñanzas del disco me quedaste a deber pa' qué gracias Gilda Vaughn gracias Marcelo Yaguna por todo lo que nos platicaste y bueno gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta tomorrow como diríamos hasta tomorrow hasta my nation hasta my nation